Cuando transitaba por el barrio El Pupo de Valledupar a bordo de una motocicleta, Nicolás Castillejo de la Hoz perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito. Nicolás Castillejo de la Hoz, de 42 años, la noche del domingo se desplazaba por la transversal 29 del barrio El Pupo de Valledupar, momento en el que al parecer fue impactado por otro vehículo similar. Tras el fuerte choque, Nicolás perdió la vida de manera instantánea. Castillejo de la Hoz, quien prestaba el servicio como vigilante en la gobernación del Cesar hace tres años, era hermano del concejal de Valledupar, Ronald Castillejo. Trascendió que al momento del accidente Castillejo había salido de turno e iba camino a su residencia. La inspección técnica del cuerpo de Nicolás estuvo a cargo de la Policía Seccional de Tránsito y Transporte, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.